Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia. La función índice es otra de las funciones de esta categoría y hoy vamos a conocer un poco más sobre esta función que utilizamos cuando necesitamos obtener el resultado de búsqueda a través de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices. Hay dos formas de utilizar esta función. La primera es en su forma matriz, la cual devuelve el valor de un elemento, de una tabla o una matriz seleccionado por los índices de número de fila y número de columna. La segunda forma es de referencia y esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intercepción de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha en celdas no adyacente, puedes seleccionar la selección en la que desea buscar. Vamos a utilizar esta función a través de estos ejercicios. En esta hoja encontrarás el ejercicio de la función índice 1 y la función índice 2. La función índice 2 la vamos a conocer en la forma de referencia y la función índice 1 la vamos a conocer en su forma matricial. Primero tenemos estos indicadores que me piden que busque un valor en específico en su forma de buscar. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Primero escribimos el signo igual y luego comenzamos a escribir la función. Dice que lo primero que tenemos que agregar es la matriz donde va a realizar la búsqueda. En este caso solo tenemos una matriz. Agregamos el punto y coma y ahora tenemos que especificar el número de fila y el número de columna donde esta función va a realizar la búsqueda. Y eso lo vamos a hacer conforme a los datos que tenemos en este lugar. Dice que corresponde a la venta de la tercera fila. Agregamos el número 3. Y luego dice en la segunda columna. Agregamos el número 2. Dice que el resultado es 2.900. Hagamos otro ejemplo. De nuevo, iniciamos con el signo igual. Escribimos la función. Y a continuación agregamos la matriz donde va a realizar la búsqueda. Y ahora vamos a leer las indicaciones que me piden conforme al dato que necesito. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila. Agregamos el número 5. En la cuarta columna. Por lo tanto, agregamos el número 4. Cerramos paréntesis. Y dice que la venta corresponde a 2.100. Veamos si este dato es verdadero. Quinta fila. Cuarta columna. Uno, dos, tres, cuatro. De esta manera están representadas las columnas. Una, dos, tres, cuatro. Dentro de este ejemplo. Y de esta manera hemos indicado el número de filas. Vamos a trabajar con la segunda hoja. Donde tenemos la forma de referencia de la función índice. La sintaxis de la función es igual. Lo único que agregamos en este caso es si la búsqueda la va a realizar en la matriz 1 o en la matriz 2. Dice que primero agreguemos la matriz. En este caso, punto y coma. Y agregamos la segunda matriz donde va a realizar la búsqueda. Ojo, esta función necesita que coloquemos dos paréntesis al inicio de ella. Muy bien. A continuación, que ya tenemos las matrices agregadas. Cerramos el primer paréntesis. Agregamos un punto y coma. Y ahora terminamos con lo que son los datos que me piden en esta ocasión. Dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Primero, agregamos la fila. Posteriormente, dice la segunda columna. Agregamos el número 2. Y por último, vamos a indicar a dónde va a realizar la búsqueda. Si en la matriz 1 o en la matriz 2. Y en este caso dice del año 2. Por lo tanto, es la tabla número 2 a dónde va a realizar la búsqueda. Cerramos paréntesis. Y el resultado que me da es 2.900. Veamos si este dato es verdadero. 2.900 de la tabla 2 que corresponde a la tercera fila. En este caso, es esta fila de la columna 2. Este es el dato obtenido a través de esta función índice. En su forma de referencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio.